¡Un tiro perfecto! ¡Mainbor va ganando! ¿Ya está, no? Una puntería letal, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. ¡Buena puntería! Te has ganado tu sitio junto a la flecha. Estará encantado de conocerte. Dirígete al arco imperial y habla con nuestro hombre, Jusa. Pronuncia la frase que el Padre del Entendimiento nos guíe y sabrá que eres tú. Ir con... Ir con el traje de los ocultos no sé yo si... Pero... Pero bueno... Nadie sospechará nada, supongo. Si no tengo... El escudo puesto... Vale, a ver. Si que es cierto... Si que es cierto... Yo prefiero que la espalda no lleve nada. ¿Eres Jusa? Sí. ¿Quién pregunta? Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Y que la Madre del Saber nos dé fuerza. Quédate ahí. Cuando venga la flecha, muéstrate elegante y no te muevas. Los cobardes invasores le han arrebatado la vida al gobernador en su hogar. TRIGGER Mi amigo. Mi líder. Asesinado como un chucho. Por enemigos extranjeros. ¿Qué nos cabe esperar? Amomir. Amón. No está viva. ¡Alto! ¡Flechas montadas! Es agotador convertir en guerreros a estas ratas de ciudad. ¡Gancho dispuesto! No has convertido a nadie. Solo están aquí atrapados por el miedo. ¡Tensad cuerdas! ¡Primera tenda! No. Di a esos hombres orden y un propósito en la vida. ¡Les mostré quién era el enemigo! ¡Fijad las cuerdas! ¡Segunda tenda! Solo orienté su ira. Sin un enemigo al que consumir, nos devoramos unos a otros. Es verdad. Un hombre sin enemigo solo se derrota a sí mismo. Justifícate cuanto quieras. Solo eres un matarreyes y un cobarde. ¿Qué hay talería? Habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¡Apuntad! ¡Disparad! ¡Wow, la.» ¡You out! ¡Y de pronto! ¡Suscríbete! ¿No luchó a ti? ¡Los? ¡Dos mí, en mi lugar de eso! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira esto! Quiero comprobar una cosa. Golpeame. 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 Che. Golpeame. 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 Está silesa. Alabado sea Dios. Golpeame. 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 Codicia. Ira. Es fácil distinguir ese odio en un solo hombre, pero en muchos es como una niebla confusa. Poder. Los hombres lo agarran y se aferran a él, cueste lo que cueste. Muy cierto. Qué frío es el consuelo de la gloria, cuando sabe como la sangre de tu familia. Ahora que Azkos ya no está, iré a por la sanguijuela. El que debe de estar en los muelles. Te estoy esperando. Si aparece la bruna, te avisaremos. Estaré en la iglesia de San Pablo, esperando la buena nueva. Cuídate, broga. Un petro. Un segundito. Vale. Vamos a ver que se cuenta Nuestro amigo Erke Vale Sobre todo ¿Sabes por qué te digo que es mejor hacer Mejores momentos? Porque sí que es cierto que Vas a ir muy atrasado Con el contenido Porque si haces semanalmente Uno de lo que antes era Un solo capítulo Puede molar un montón Pero vas a tener Teras enteros Porque Para que te hagas a la idea Voy a ir un momento ¿Cuántos capítulos tiene Sroger? Para que lo entiendas Sroger tiene 101 capítulos Si saco la calculadora rápidamente Uno con 70 Multiplicado por 101 Para que te hagas a la idea Para que te hagas a la idea La serie entera De... De Sroger Pesa 171 gigas La serie entera Coño ¿Ha sido la sanguijuela? Ya Cada día Cada día hay más cadáveres ¿Cuántos cadáveres llevamos? Una veintena Sin duda Ha sido obra de la sanguijuela ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de ojos Tienen cavernas vacías Como los guardias de Trigger Por aquí pasan Cientos de personas Cada día ¿Nadie ve Quien arroja los cuerpos? Es el río Viner Los tratos más turbios de la ciudad Pasan por aquí Stou ha visto lo mismo No es solo en los muelles ¿Cómo está ese corazón de gorrión? Me preocupa Inmaculado Solo me ha ayudado a encontrar a Afgos Nada más Afgos Sabía que ese ampolloso No era trigo limpio Debía haber intervenido ¿Alguna corazonada sobre la sanguijuela? ¡Erke! Dime que no era ella No era su hija, estimada Guida Respire tranquila Gracias a Freya Me aterroriza que el río pueda traérmela Hace recados para un herrero Que la envía a estos muelles A menudo de noche No lo soporto Trabaja para un herrero ¿Sabes dónde está su fragua? Nunca me ha dicho cómo se llama Ni dónde trabaja Esa muchacha terca jamás suelta prenda Hace dos días que no la veo Y estoy preocupada En Lunden hay que temerse siempre lo peor ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados y demás Llevaba entregas Las cambiaba por piezas de plata Y volvía corriendo con el herrero ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Nein Pero ojalá Le cortaría las pelotas Y las usaría de abono ¿Hay algo más que recuerde? Una vecina me contó una vez Que había visto a Regna Merodear bajo el puente de Lunden Aquello me dejó preocupadísima Es un buen punto de partida Gracias, Guida Un herrero sospechoso Y una niña perdida Es una buena pista Puente de Lunden al anochecer Habrá que ir a ver Bien Yo me quedaré aquí para calmar a Guida Y otra cosa, Eivor No bajes la guardia en estos muelles ¿Te parecería propio de mí? Eh... La he oído en algún lugar Es la canción de la curandera Siempre la canta cuando viene por aquí El río ha arrastrado otro Apartad Dejad que haga su trabajo Eh... Con la genera Sí Es que no tenía No tengo muy claro Si era de día o de noche ¿Qué ves, vieja amiga? Vale No, no, no Mejor lo sigo, a ver a dónde me lleva Es que no sabe darse más prisa Cuidado Ok ¿Es aquí o...? No, tan solo está deambulando Mejor no llamar la atención No, tan solo está deambulando Voy a ir matando Ese pavo tiene una llave No, tan solo está deambulando No No No, tan solo está Ok Ok No, tan solo está Vale Ven, 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 ven Bueno, pues visto el percal al menos quita la alarma No, tan solo está deambulando No, tan solo está deambulando No, tan solo está deambulando Joder